El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció el pasado martes 19 de enero las medidas que rigen actualmente en el departamento con el fin de mitigar el COVID-19. Según la gobernación de Antioquia, gracias a las medidas que se han tomado en el departamento de carácter restrictivo, es que hoy empiezan a disminuir las altas cifras de contagios y muertes que se estaban presentando. Las medidas entonces son el toque de queda nocturno desde mañana miércoles a las 10 de la noche, sucesivamente hasta las 5 de la mañana del día posterior. No es un toque de queda continuo, quiero ser muy claro sobre eso, es toque de queda nocturno de las 10 de la noche del miércoles 20 de enero a las 5 de la mañana del jueves 21 de enero. Y así sucesivamente, de jueves a viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo, de domingo a lunes y de lunes a martes. Entonces iremos hasta el martes 26 de enero a las 5 de la mañana. Esa medida de toque de queda nocturno es para los 125 municipios de Antioquia. A la fecha, Antioquia continúa con alerta roja hospitalaria por su alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos que al día miércoles 20 de enero era superior al 91%. Y la otra medida es el pico y cédula. Esa medida de pico y cédula es conveniente y pertinente para las situaciones en donde se da más aglomeración y por lo tanto ha sido diseñada para los municipios del área metropolitana y para siete municipios del oriente en la meseta o valle de San Nicolás. Entonces, reitero, la medida de pico y cédula que irá desde el jueves 21 de enero a las 0 horas hasta el martes 26 de enero a las 24 horas. Esa medida de pico y cédula, los días pares para las personas con cédula par, los días impares para las personas con cédula impar. Y a ser muy claro y muy específico que de esa medida de pico y cédula están exentos los restaurantes, los hoteles y los similares. Obviamente en el horario que no es toque de queda que es de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Estas medidas unificadas y estas medidas acordadas buscan dos grandes objetivos que queremos siempre socializar ante la opinión pública. La defensa, la protección y el cuidado de la vida como primero, pero mantener también el ritmo de la economía. Entendemos que aún estas medidas moderadas afectan a algunos sectores, pero queremos cada vez que esa afectación sea menor. Por eso estamos buscando ese equilibrio. Para las autoridades, si los ciudadanos acatan al pie de la norma las recomendaciones de bioseguridad y las medidas restrictivas, los casos positivos de coronavirus bajarán notoriamente. Antioqueños y antioqueñas, las medidas que se tomaron para el puente de Navidad, para el puente de final de año y para el puente de Reyes, que sabemos que fueron difíciles, fueron absolutamente trascendentales. Para que hoy, si bien tenemos un nivel alto, no hayamos desbordado la capacidad del sistema de salud. La medición que han hecho todos los epidemiólogos, tanto del Gobierno Nacional, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, nos indica que de no haber tomado esas medidas y la ciudadanía de no haberlas cumplido como en su gran mayoría lo cumplió, hoy estaríamos en una situación supremamente distinta, muchísimo más grave, copando y desbordando el sistema de salud. Además, señaló el mandatario departamental que se espera empezar con la vacunación en Antioquia a partir del mes de febrero.